Bienvenidos amigos a un video nuevo desde San Pedro Tlaquepaque, Jalisco Bueno amigos seguimos aquí en el recorrido por Jalisco y en esta ocasión nos encontramos nada más y nada menos que en Tlaquepaque donde realmente su cultura, sus tradiciones y todas las artesanías que vamos a ver en este video valen totalmente la pena Pues amigos aquí justo atrás de mí está como una pequeña plaza donde puedes conseguir varios alimentos típicos de aquí de Jalisco desde tortas ahogadas, desde carnes en su jugo, incluso beber el buen y delicioso tequila que nunca falla pero la verdad es que es un poco costoso pero la verdad vale mucho la pena si gustas probar y vivir un poco la experiencia de Tlaquepaque ¡Gracias! ¡Gracias! Disculpen ustedes que les haya dicho que este es el mercadito pero no, este es el Parian y les voy a leer lo que dice aquí su construcción se inició en 1878 en el lugar que fue la plaza principal sirvió como tianguis para la venta de diversos productos comestibles y la manufactura de los pueblos indígenas de la región el proyecto arquitectónico se atribuye a Fray Luis Arguello con la dirección del maestro Jesús Lomeli actualmente es un sitio de reunión y esparcimiento familiar que alberga 16 restaurantes y bares el Parian hay una pequeña disculpa amigos de Tlaquepaque y amigos de todos, la verdad es que desconocía pero sí tenía alguna idea de que era el Parian pero no sabía que era aquí pero ya lo sabemos así que vamos a seguir viendo hasta ahorita hemos encontrado varias artesanías, ya vimos varios lugares para comer y la verdad es que Tlaquepaque pinta como el pueblo más, pinta como el municipio más colorido por así decirlo de todo Jalisco y no es que se quede corto sino que simplemente sus calles, su cultura, su armonía, la música te hace sentir como si estuvieras en México, aunque siempre estamos en México pero saben a qué me refiero pues amigos esto fue el pequeño recorrido sobre San Pedro Tlaquepaque y la verdad es que es muy bonito como les comentaba la vibra que se siente aquí los colores, la música, artesanías, comida, todo, todo, todo lo que rodea realmente te hace sentir como realmente es un pueblo mexicano te invito a que visites Tlaquepaque, te invito a que visites Jalisco y pues no me queda nada más que decir que suscríbanse, denle like a los videos síganme en mis redes sociales como Darien Con Leche en Instagram como Darien Con Leche en TikTok y pues sigan viendo los videos, ya se la saben denle like, suscríbanse ya que están ahí abajo, pueden hacer lo que quieran como siempre yo soy Darien de la Rosa y bienvenidos a ser ¡Gracias! 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 ¡Gracias!